El Colegio de la Frontera Norte, en colaboración con la Universidad Autónoma Mexropolitana de Zapalapa, les da la más propia bienvenida al segundo día de actividades de nuestro Seminario Internacional Juventudes en Fronteras, Violencias, Cuerpos y Cultura. Para dar inicio a la mesa titulada Colectivos Cometiles e Intervención Sociocultural, contamos con la participación de la doctora Alexandra Amudelo, quien es mágister en Educación de la Comunicía Universidad Javeliana, candidata a doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Marizales y la Fundación CINDER, coordinadora de la Maestría en Educación y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, Colombia. Es también coordinadora de la línea de investigación sobre subjetividades y subjetivaciones políticas, investigadora principal del programa Latinoamericano de Estudios sobre Juventud, configuración y reconfiguración de subjetividades, saberes, prácticas y territorios juveniles, y es secretaria técnica del área de conocimiento sobre juventud de medellín. Contamos también con la participación del maestro Oscar Bueno, quien es maestro en Acción Pública y Desarrollo Social por el Colegio de la Frontera Norte, y licenciado en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Obtuvo el primer lugar en categoría de Maestría en el séptimo concurso nacional de tesis sobre juventud 2015, convocado por el Instituto Mexicano de la Juventud y la Secretaría de Desarrollo Social, miembro de la Red Nacional de Jóvenes Investigadores del Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México, y egresado de la Escuela de Postgrado de la Red de Infancia y Juventud del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Damos también la bienvenida a la doctora Keryl Coy, quien es curadora asociado y directora junto del Centro de Artes Visuales de Stanley y Gerard Rubin, en la que está a cargo de la educación y la extensión a la comunidad, y participa en proyectos curatoriales con un enfoque en el diálogo transfronterizo y el arte contemporáneo latinoamericano. Pasó 15 años en el servicio social y con la comunidad educativa en Chicago, el paso Ciudad Juárez. Entre los proyectos curatoriales recientes incluye Campo de Batalla, Tania Tandiani y Regina José Galindo en el 2009, y la cuarta del videohombre en el 2010. Agradecemos también la participación del colectivo Resiste, un grupo de artistas urbanos, quienes en la actualidad coordinan el programa binacional Puro Borre, enfocado en el tema fronterizo. A continuación, le damos la palabra a la doctora Alexandra Budelo, mi coordinadora de la mesa de trabajo. Buenos días para todos y todas. Esperamos que hayan podido descansar. Vamos al inicio con esta mesa, como ya me lo indicaron, y para mí realmente es muy interesante poder compartir con Oscar, con Resiste, porque ya hemos compartido en otros escenarios, digamos, una pregunta básica, y es la pregunta de cómo articular la reflexión de la academia con el trabajo político que hacen los colectivos, y poder desde ahí generar matrices epistémicas, pero también de acción política para enfrentar los problemas que tenemos en América Latina. Vamos a comenzar con la presentación de Oscar, luego presentará Resiste con Jai, y finalmente presentaremos una experiencia de Medellín para abrir el debate sobre colectivos, interrupción sociocultural, muy esclave, como ya lo dije, de matrices epistémicas y acciones colectivas y políticas. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué tal? Buenos días, pues, muchas gracias a Alexandra por la introducción a esta mesa, a Salvador Cruz en especial, y al Coref Ide Juárez por la invitación, a mis alumnos y alumnas que están aquí presentes, y a Resiste, a Carrillo. Para mí es muy importante presentar este tema y con Resiste aquí presente, porque ellos forman parte fundamental de la investigación que fue punto de partida para esta breve presentación. Yo voy a presentar los mecanismos de participación e incidencia en la política cultural, a partir de la experiencia de algunos colectivos que tuve la oportunidad de entrevistar para mi tesis de maestría. Para esto voy a mostrar primero un panorama que se ajusta muy bien o, pues sí, se adentra en el camino que habría una llena en la primera mesa a partir de las instituciones del doctor Valenzuela en relación a cómo es que las culturas juveniles o las identidades de las juventudes se hacen presentes en los contextos fronterizos. Y pues en Ciudad Juárez, en el contexto local, para mí era muy importante hacer esta revisión. Y encuentro que las culturas juveniles se vinieron manifestando a partir de más o menos de 1940, 1950, con la aparición de los cachucos. Y a partir de las historias negras que se fundaron hacia esta población, hacia este grupo de jóvenes, los procesos o de participación de los jóvenes sobre todo en el espacio público, es decir, las actividades de ocio y de tiempo libre y la presencia en general en el espacio público de las culturas juveniles han estado visualizadas desde la visión autocéntrica a partir de la criminalización o el prejuicio o esta serie de adjetivos negativos que le ponen a las juventudes en el escenario local sobre todo. También hay una cuestión muy importante que yo visualice a lo largo de esta revisión histórica de las juventudes en la ciudad, que es la gestión del nivel socioeconómico o la clase social, siendo los de clases sociales más marginadas pues a los que se les atribuyen más connotaciones negativas y sin embargo a los jóvenes que tenían un nivel socioeconómico un poco más alto como en la cuestión de los hippies o los rebeldes en los 50, 60 y 70 pues sus actitudes o sus prejuicios van más enfocados a esa mala relación con los padres o esa mala relación en sus centros educativos, etc. Pero, de manera general a las culturas juveniles a lo largo de la historia de la ciudad se les ha ido criminalizando y cuyos efectos han sido pues tan diversos y en los escenarios más lamentables pues el juvenicidio del que nos hablaba el doctor Valencia desde ayer. A partir de esta revisión me parece a mí interesante ver cómo es que se involucraban los jóvenes o las juventudes en algunos otros escenarios sobre todo en las cuestiones políticas y encuentro yo que es a partir de 1966-67 con el movimiento estudiantil que inicia en Ciudad Juárez en torno a las escuelas de agricultura que es el primer diálogo que se ve muy claro entre la juventud y la vida política o la vida social de la ciudad o en la dinámica social de la ciudad. Otro momento importante en este sentido es a partir de 1980 con una política que se dio aquí a nivel local que iba en contra de los movimientos juveniles con una visión pues adultocéntrica y con toda esta negatividad que les comentaba que se llamó Barrios Unidos con Barrio que trataba de disminuir los conflictos entre las pandillas de cholos en la ciudad a través de retas de fútbol pero pues se partía del supuesto de que por el simple hecho de ser de barrios o de pertenecer a una pandilla ya eran criminales y pues se tenía que hacer esta intervención. Y la tercera pues del ser diálogo de estos jóvenes con las autoridades a partir de 1990 con toda la cuestión de las organizaciones de la sociedad civil en la ciudad y todos los problemas sociales que se presentaron en ese entonces sobre todo la cuestión del feminicidio fue algo muy importante que marcó un hito para todas las movilizaciones de jóvenes en general. Y a partir de ese momento también surgen los movimientos artísticos y culturales como actores clave en estos movimientos sociales. Yo recuerdo también las moviliciones de Valle de Juárez en contra del cementerio nuclear por ejemplo donde fue muy importante toda la cuestión de la cultura o la otra campaña de ejército zapatista de la sexta y todos estos movimientos que se vinieron articulando y que tomaron el arte y la cultura como un vehículo principal para desarrollar estas actividades. a partir del año 2000 hay como una nueva reconfiguración y entonces las cuestiones identitarias de culturas fueñales es decir antes eran pequeños grupos que se definían ya sea por la música por su forma de estir etc. los que tenían contactos con estas situaciones sociales pero a partir del año 2000 las cuestiones identitarias pasan a un segundo término y entonces se empiezan a conformar agrupaciones juveniles diversas que incluyen de diversas culturas juveniles y conforman lo que se conoce como los colectivos con la aparición de Resiste en el año 2003 si no me equivoco y a partir de este movimiento de Resiste pues empieza un sinnúmero de colectivos artísticos y culturales en la ciudad que también tienen la intención de intervenir más allá del arte de la cultura es decir no es nada más la producción artística lo que les motiva sino también es un mensaje social o algún tipo de incidencia en materia política o social de la ciudad para mi test yo utilicé el contacto con cuatro colectivos principales que es Resiste Junta de Lanza Bazar Cultural del Mono y Colectivo Vagón sin embargo hice pues algún un mapeo con los mismos colectivos para ver cuáles otros grupos se identificaban ellos y encontré alrededor de 24 colectivos que cumplen con ciertas características Reguillo menciona que son grupos que se reúnen con algún interés en común y que no necesariamente tienen características en común los miembros del grupo o del colectivo pero sí tienen los mismos intereses o los mismos propósitos para intervenir en la sociedad y pues son estos grupos son 24 colectivos algunas de las características que pude identificar se refieren a la organización y división del trabajo a los recursos o el manejo de recursos y al tipo de redes que ellos utilizan para realizar sus actividades una de las cuestiones más importantes de estos grupos y que los definen es la cuestión de la horizontalidad para ellos es muy importante que todas las decisiones se tomen de manera horizontal no tienen sistematizadas sus intervenciones en la mayoría de los casos no cuentan con una misión una visión una planeación estratégica es decir no cuentan con las cuestiones que normalmente esperaremos encontrar en una organización como tal pero están organizados es decir yo encontré que los colectivos son un tipo de organización que va en contra de la normalidad contra de lo que ya queremos encontrar en algún tipo de organización las diferencias pues que algunos pierden su horizontalidad al momento de ejecutar proyectos y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta para la discusión que voy a plantear a continuación algunas relacionan el colectivo con cuestiones de incidencia social mientras que otras lo relacionan enfocados a la producción una mejor producción de su obra artística en cuanto a los recursos pues todos obtienen o han obtenido de alguna manera apoyo financiamiento de algún tipo de ente gubernamental sin embargo encontré que algunas son más autónomas que otras las autónomas son las que necesitan este recurso nada más de manera temporal y pueden seguir desarrollando sus actividades sin ningún problema mientras que las semiautónomas son aquellas que constantemente están necesitando de becas y de algún tipo de apoyo gubernamental para seguir realizando su ejercicio es decir si a estos colectivos que son semiautónomas se les quitar alguna beca en algún momento pues pierden la presencia en el espacio local porque no tienen los medios ni tienen los recursos ni tienen la visión de seguir trabajando sin estos recursos en cuanto a las redes pues todos tienen vínculos con otros colectivos que es muy importante el trabajo en redes fundamental para ellos participan en otras organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales pero aquí también la diferencia es que las autónomas pues tienen vinculaciones indirectas y las semiautónomas tienen vinculaciones directas con las instituciones gubernamentales estos colectivos o estos 24 grupos que yo logré identificar los dividí de esta manera en rubros artes visuales literarios de intervención urbana musicales y multidisciplinarios entre los de artes visuales que se están Resiste Jellyfish 650 Dyscomic etc que se dedican al arte urbano a la producción cinematográfica audiovisual y de animación en computadora o en medios electrónicos los literarios como Hoja de Ruta José Reueltas Palabras de Arena pues promocionan la lectura tienen muchas bibliotecas independientes la lectura la hacen en el espacio público como Hoja de Ruta pues que se sube a los camiones de transporte público a hacer lectura de policía los musicales como Alianza Fronteriza Armas para la Paz y Batallones Femeninos están en pro de la difusión de la música local y también sobre todo de las problemáticas que se dan en el escenario de lo local en la intervención urbana está Punta de Lanza Basal del Mono Nómada Laboratorio Urbano que se enfocan a la apropiación de espacios públicos y la defensa y la conservación de monumentos históricos y con los multidisciplinares o de promoción cultural son todos aquellos que se encarguen de la gestión realización de eventos promoción de eventos etcétera etcétera y bueno en este sentido de que yo encontré colectivos que eran autónomos y otros ni autónomos me di cuenta o pude identificar que en tema de política pública o de política cultural ya de manera más específica estaba una dinámica presente en cuanto a la reproducción de la política cultural y a una innovación de la misma pero que era un proceso que se estaba dando como cíclico y donde los que llevan a hacer perder pues lamentablemente son los colectivos la incidencia de estos colectivos o la participación de estos colectivos se da principalmente a través de la participación en convocatorios la agenda de la política cultural está diseñada de manera que representa en muchos de los casos no en todos pero en muchos de los casos representa la visión de lo que es cultura para las élites o para las instituciones o las administraciones que están en el gobierno en un periodo determinado y entonces a través de las convocatorias el colectivo entra en la dinámica de lo que se entiende por cultura en ese momento el colectivo da su participación implementa normalmente son talleres artísticos o cuestiones de educación en temas de arte y entonces va reproduciendo y se ajusta pues a esta configuración o a esta idea de lo que es cultura sobre todo los que son semi-autónomos porque no tienen esa flexibilidad y esas herramientas para salir de esa lógica que impone el Estado por otro lado los colectivos que son autónomos tienen la capacidad de utilizar para su beneficio estas convocatorias y de alguna manera ir innovando esta agenda de la política cultural para transformarla un ejemplo claro que yo pongo es el caso del arte urbano en la ciudad el arte urbano empieza a principios de los 90 más o menos en los 80 con los chorros después de los 90 con los tagres el arte urbano como tal se empieza a mostrar con resiste a partir de 2003 y entonces a través de ciertos mecanismos de participación que han tenido los colectivos en la política cultural el arte urbano fue ganando como ese prestigio en la lógica de las élites o en la lógica de lo que se conocía como cultura en la ciudad y entonces se fue incorporando este término de arte urbano al discurso político y nos damos cuenta que para 2010 2011 tenemos un concurso de graffiti en la ciudad pero tenemos incongruencias como un comité anti-graffiti que también opera en la ciudad entonces hay un discurso que es apropiado por las élites pero que también a la vez castiga a lo que no va de acuerdo a su lógica pues si no te metes al concurso de graffiti te vamos a sancionar si haces el graffiti de manera independiente o ajena a nosotros para 2013 tenemos la iniciativa de la que está en medio que es Color War que aparece con el colectivo Jellyfish que hacen murales de arte urbano en el circuito Pronar y en Riberas del Bravo en otro proyecto que tuvieron y entonces vemos que ya la participación de los jóvenes en la política cultural con el apoyo gubernamental esto fue un incentivo federal ya está fuerte ya está sólido y ya tienen la aceptación y ya son visibilizados como actores que pueden aportar dentro de esta temática de la cultura pero tenemos las consecuencias de que se apropien estos movimientos juveniles o estas manifestaciones de los jóvenes en el caso que está aquí que es el mural de Juan Gabriel no sé si los que están aquí ya pudieron acudir a ver con los invitados este mural de Juan Gabriel fue muy polémico porque se hizo sin una convocatoria es decir se elige un artista de manera al azar o desconocemos cuál fue el procedimiento para elegirlo se lleva a cabo este mural y tenemos una inconsistencia pues en cuanto al ícono de la ciudad que pone resiste que es Tintán con un ícono como Juan Gabriel que se pone desde el gobierno y entonces el artista urbano cuando termina esta obra del mural de Juan Gabriel le otorga un reconocimiento al presidente municipal por apoyar el arte urbano cuando no se creó ninguna convocatoria la invitación al artista y a los otros artistas que han participado en otros iniciativas fue totalmente distracional este no hay transparencia en los procesos de cómo se elige la obra del artista que van a presentar y entonces el artista entrega un reconocimiento a la autoridad municipal y pues esto genera una molestia en la escena artística local porque habló en representación de toda esa comunidad cuando no se sintió representada pues y entonces esta es una manera de cómo a través de los recursos o como yo lo visualizo pues a través de los recursos que se emiten a concurso por convocatoria el Estado va obligando o va encasillando a estos movimientos de jóvenes para que se enlisten en la lógica que el Estado quiere que se que se reproduzca el concepto de cultura que se quiere transmitir yo me imagino que hubiera pasado si en vez de Juan Gabriel hubiera estado Nicolico no sé a lo mejor otro ícono fronterizo que se hubiera sometido a un concurso que se yo pero tenemos arte público o una política cultural que representa nada más a un sector de la población y no a toda la comunidad artística en general y pues esto se hace a través de estos instrumentos del Estado para ir cooptando estos grupos o para ir generando incertidumbre y para ir segregando a unos y autorizando a otros que vayan más enfocados a los intereses de estas organizaciones con eso finalizo mi presentación muchas gracias bueno muchas gracias a Oscar por haber sido tan juicioso con el tiempo vamos a seguir con la introducción de Kerry y resiste bueno buenos días mi rol aquí ahora es introducir y contextualizar un poquito el trabajo de Resiste he tenido el placer de conocer a Mambo George y a Ro por un poquito más de 5 años y estar cerca de eventos obras festivales y fiestas que se han organizado en los dos lados de la frontera entre ellos la panadería Resiste en el barrio Salacá con actividades variadas incluyendo música arte en vivo y lucha libre Borde Manifiesta un festival anual de arte y música fronterizo que se hace en días consecutivos en los dos lados de la frontera del corazón un festival de cine que muestra los trabajos cinematógrafos independientes que han salido del contexto fronterizo y la exhibición integrante Puro Borde que también tenía una versión que se mostró orgullosamente aquí en el Museo de Arte de Ciudad Juárez a través de todas estas actividades los integrantes de Resiste se han mostrado una preocupación por entender las características de la vida fronteriza en la gente popular de la frontera de los dos lados de la frontera lo han hecho a través de una exploración de las imágenes que salen del paisaje fronterizo resaltando figuras fronterizas históricas como Tintán y los Pachucos del uso y la promoción de nuevos lenguajes fronterizos reflejando y amplificando la mezcla de los dos idiomas que es parte de la vida cotidiana de muchos habitantes pero también de manera importante su trabajo ha servido como catalizador para crear relaciones entre las comunidades culturales de los dos lados de la frontera y de promover procesos artísticos y comunitarios que reflejan una experiencia fronteriza cotidiana muchas veces cuando se toca temas de la cultura fronteriza se queda la teoría de una mezcla simbólica de la cultura de los dos lados o simplemente una reflexión de las barreras entre los dos países en una conversación anterior a esta mesa George me explicó que como artistas les interesa ver la frontera no como una imposibilidad pero como fuente de muchas posibilidades pero cuando muestran esas posibilidades con su arte y sus acciones lo hacen de tal manera que reflejan las mismas dinámicas de vida que ellos han encontrado en sus propias vidas fronterizas cada dos años en el museo de arte INBA y el museo de arte del paso Texas se hace un bienal de arte fronterizo en este caso participan funcionarios de los dos museos y los consulados de los dos lados de la frontera el arte de este bienal viaja con embalaje profesional y las obras viajan con papeles oficiales cruzando los puentes con permiso de los dos países después está instalada en las paredes de las dos instituciones con estádales internacionales de museografía para inaugurar las exhibiciones se organiza un evento formal con hotel y invitados diplomáticos de los dos ciudades se hacen una lectura formal corta en el listón y al terminar la fiesta cierran las puertas del museo con llave y alana apagando las luces en cambio resiste les interesa explorar y reflejar la experiencia popular de la frontera no solamente en las imágenes que pintan pero también en los procesos de organización en sus acciones cruzando y recruzando la frontera Arron escoge la imagen de coyotes o polleros culturales donde los miembros del grupo cruzan obras sobre la frontera de manera bastante informal y a veces cuasi legal en sus mochilas caminando en bicicleta o en las cajuelas de carros cruzados muchas veces las mismas artistas participantes no pueden cruzar de un lado a otro la obra crea una conversación informal entre los participantes expandiendo la noción de cultura fronteriza y dejando acceso a un grupo amplio de participantes muchos que hubieran quedado afuera de otros intercambios culturales las actividades muchas veces se están organizando con pocos recursos construidas de una manera que refleja la construcción de las viviendas en las colonias marginadas de los dos lados de la frontera con materiales encontrados con invenciones creativas usando lo que está a la mano y siempre con un trabajo colectivo y un sentido de comunidad y retos comunes siempre hay también elementos de fiesta no una brindis con vino y listón pero más bien trabajas compartidas después de un día de hacer trabajo arte música y conversación los intrigantes de Besiste participan en muchas redes de artistas por todo México haciendo conexiones orgánicas con otros artistas urbanas y a través de exhibiciones itinerantes como Puro Burde que se han llevado a sus trabajos por todo el país incluyendo el DF Guadalajara y Oaxaca la propuesta que les van a compartir ahora que esperen realizar en colaboración con Colegio de la Frontera Norte sería la primera vez que los miembros del grupo lanzarán a organizar un viaje por toda la frontera buscando no solamente compartir el trabajo que se han hecho aquí en las fronteras del Paso y Ciudad Juárez pero también expandiendo las conversaciones métodos de trabajo y el concepto de borde a un pasaje fronterizo más amplio no pude estar aquí ayer porque estaba presente en una defensa de tesis de Atenas Campbell del colectivo Jellyfish y se me hace muy interesante este momento en la ciudad y en la vida académica de la ciudad que los miembros de los colectivos están tomando maestrías y tomando estudios sobre los mismos procesos de los colectivos aquí en la ciudad y darnos una visión mucho más amplia de estos procesos y de lo que es ser artista en colectivo y también ser fronterizo lo menciono porque antes de pasar la palabra a Ron y David están por entrar en una maestría y la conversación que tenía con los miembros de BESIS de Aire me hizo pensar que más de una década de experiencia de trabajar con comunidades y cultura de los dos lados les ha dado una perspectiva bastante madura y bastante profunda de lo que es la cultura fronteriza y más que todo